Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Sandra Coral y soy directora y fundadora del portal psicoamor.com. Si quieres conocerlo, te invito a que lo visites www.psicoamor.com. Hoy vamos a hablar de las creencias limitantes y el amor. Las creencias limitantes y todo lo que tiene que ver con las limitaciones que estás teniendo el día de hoy en tu vida amorosa, si es que no estás creando la vida amorosa que tú deseas, si es que no estás viviendo la relación que tú quisieras y crees que hay algo allí que está atorado y que no te deja ser feliz, tiene mucho que ver con las creencias que tú tienes y los límites que te estás poniendo o que te estás imponiendo en relación al tema amoroso. Muchas veces esto tiene que ver con cosas que hemos hecho nuestras, nos hemos puesto como si fuesen nuestras, pero en realidad son puntos de vista de otras personas. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que si tú tienes una creencia negativa o una creencia limitante en cuanto al punto de vista que tienes acerca de las parejas, acerca del matrimonio, acerca del compromiso, acerca de muchos, muchos temas, van a repercutir en lo que tú estás creando en este momento. Y entonces muchas veces las personas me escriben diciendo Sandra es que estoy queriendo atraer una relación amorosa perfecta, estoy queriendo atraer un hombre que se quiera comprometer, pero resulta que no, que no hay, no existe la posibilidad o no la veo en mi mundo en este momento. Lo que está pasando es que tus creencias están interviniendo con lo que tú deseas crear. Y entonces es importante que definas primero cuáles son las creencias que tú tienes acerca de las relaciones, cuáles son las creencias que tú tienes acerca del amor, acerca del matrimonio, del compromiso, y también que revises quizás qué es lo que pasó en tu vida, quizás en el pasado, que está haciendo que se genere esta creación en tu mundo presente. Cuando tú empiezas a revisar todo esto, vas a notar que no estás teniendo sintonía con lo que quieres y con lo que estás creyendo. Y entonces hay muchas personas que, por ejemplo, dicen yo quiero atraer a mi vida a una persona que solo sea para mí, y que quiera crear conmigo ese mundo y odio a los hombres mentirosos, los hombres infieles. Y entonces esto es estar en conflicto, porque estás queriendo atraer a una persona honesta, a una persona que se dedique a ti, pero al mismo tiempo odias a los hombres infieles, odias. Y cuando tú estás en ese sentimiento, estás en conflicto. Estás diciendo querer esto, pero estás odiando y rechazando lo otro. Entonces tú necesitas enfocarte para revisar qué es lo que estás creyendo y a qué le estás dando más energía en cuanto a tus limitaciones, que están creando más de lo mismo. Por ejemplo, me dicen sí, sí, quiero a una persona así, pero estoy atrayendo hombres que no se quieren comprometer, hombres que solamente quieren pasar un rato conmigo, o parejas que solamente están queriendo, tienen otras parejas y quieren también tener una relación conmigo. Entonces esto que está apareciendo en tu vida es lo que tú tanto odias, lo que tanto estás rechazando. ¿Por qué? Porque estás enfocado en esto. Entonces es importante revisar las creencias. Muchas creencias son limitantes, pero no son tuyas. Son creaciones que tú hiciste tuyas por quizás creencias heredadas de tu familia, de lo que tuviste, del lugar donde estuviste. Y entonces eso está creando tu vida amorosa en este momento, o la inexistencia de tu vida amorosa en ese momento. Pero ¿qué pasa? Todo esto lo puedes cambiar y está en ti que empieces a hacer una limpieza de tu mente, de todas estas creencias y que te empieces a enfocar de manera más poderosa en lo que sí quieres en realidad, en lo que sí deseas ver en tu mundo para que pueda crearse y se haga presente. Todo esto se crea primero energéticamente y luego se hace presente en tu mundo. Así que lo que estás viendo en este momento es algo que tú creaste en el pasado. La buena noticia es que puedes cambiar esta creación. Y si quieres aprender un poquito más acerca de cómo identificar estas creencias y cómo empezar a limpiarlas, puedes ir profundizando en mi programa Crea, Conecta y Vive el Amor que Sueñas por Anticipado. Puedes buscar un poco más de detalles acerca de este programa o también revisar en mi blog www.psicoamor.com muchas herramientas que están destinadas a ayudarte en este tema. Espero verte en un próximo video. Cuídate mucho. Nos vemos. Bye.